Hola amigos del canal Random Hoy estamos aquí para haceros uno de los vídeos más pedidos en la historia del canal ¿Pero alguien ha pedido que hagamos este vídeo? Por supuesto, hay miles de comentarios ¿Cómo se hacen los errores de películas? ¡Dentro vídeo! ¡Sácame guapo, eh! ¡Sácame guapo, que no es tan difícil! Y yo las posibilidades de la cámara ¡Enfoca, enfoca bien! Bueno, lo primero que necesitamos es un equipo acorde a la producción que queramos hacer Lo primero es ver el set de rodaje Aquí tenemos la tele donde vemos las películas y encontramos todos esos errores que os encantan Ahí tenemos una cámara buena por si hay que grabar algo Un mando de la Xbox que Pini se pone a jugar en vez de ponerse a currar Ahí tenemos un canal random ¡Guapos! El teclado Y bueno, tenemos aquí el micro ¡Tienes micro, tío! ¡Qué profesional eres! Claro, los vídeos hay que grabarlos con un micro bueno Y mira, tengo el filtro antipop Por si se me sale... ¡Pua! Pues que lo pare, ¿no? Lo típico Todo el mundo tiene que grabar conmigo Yo no, yo no uso micro Entonces, ¿qué uses? Pues con la cámara Me pongo la cámara en la boca y digo, realismo, etcétera, etcétera Pero, ¿cómo que no tienes micrófono? Entonces, ¿cómo grabas esto? No, yo lo que hago Escojo la cámara La cámara de siempre y me la pongo aquí en la boca Y aquí grito ¡CUTRE! ¡CHAPUCERO! ¡REALISMO! No, no, no A ver, lo cutre y chapucero es que usen una cámara para grabar Luego los vídeos pues suenan como suenan Bueno, mira Lo que vamos a hacer es que como llega el 11 del 11 que es el Día Mundial del Shopping en AliExpress Y vamos a ver los micros que además hay primeras marcas y lo compramos durante el evento que es a partir de las 9 de la mañana y solamente dura 24 horas Y encima, si te quieres comprar más cosas pues hay marcas españolas y han mejorado el envío que ahora incluso es más rápido Bueno, venga Micrófono profesional Venga, micrófono profesional Ah, hay un montón Sí, claro que hay un montón Mira este Sí Podemos pillar este de aquí que este es bueno Sí Claro, es bueno ¿Por qué es bueno? No entiendo Porque se parece al mío y el mío es buenísimo Ah, vale, vale Así que bueno Y lo añadimos a la sexta, ¿vale? Pues ahora el primer paso para un error de películas es lógicamente ver la película Por favor qué aburrimiento de película Bueno, no exageres Lo único que le falta aquí es un poco de Samuel L. Jackson Sí Un Samuel L. Jackson cambiar el director tener un guión decente unos actores buenos que sean mínimamente interesantes Me mandas callar En vez de tanto mandarme callar traeme comida ¡No queda! Se acaban ya las patatas Trae más Pero que te has acabado una bolsa de patatillas ¡Trae otra! ¡No seas rácano! ¡Madre mía! ¡Qué película! Bueno Esta parte me la salto A continuación pasamos a la preselección de errores A veces sacamos demasiados errores de una película con lo que el vídeo sería muy largo y aquí lo que hacemos es eliminar trozos que nos sobran ya sea o porque son difíciles de explicar o porque no quedan demasiado graciosos o porque simplemente el vídeo se nos hace muy largo Bueno pues hecho el recuento yo tengo 47 errores Pero cómo va Tiene 47 si yo llevo 4 Bueno, bueno, bueno porque no te lo has fijado Bien Mira, por ejemplo estás viendo esta escena aquí el tipo fíjate en la mano lleva un macetero ¿Lo ves? Sí ¿Qué pasa? Avanza 30 minutos la película 30 minutos ¿Ves? Ahora tiene un martillo ¡Realismo! ¿Pero cómo que es realismo? Claro 30 minutos puede tener mil cosas Hazme caso Corta 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 y lo empalmamos y nadie se da cuenta de eso ¿Pero cómo no se va a dar cuenta? Aquí es de día y en el otro es de noche ¡Pues otro error! ¡Otro error, Pini! Ponte las pilas que de esto comemos Una vez que tenemos todos los errores seleccionados procedemos a escribir el guión Esto es una de las partes más importantes ya que tenemos que ordenar todos los errores y enlazarlo con nuestras frases de alguna forma divertida ¿Pero qué haces escribiendo el guión en papel? Es que me gusta me gusta más, tío me queda mejor más auténtico ¿Sabes? boli, papel de toda la vida reuniéndolas en una hoja es mágico no sé No, a ver clásico sería una máquina de escribir pero bueno son otros tiempos y un portátil es lo que sustituya a máquina de escribir No sé me gusta es que me queda más natural más vintage no sé si me gusta la más así ¿Pero esto qué vintage? si estás jugando al 3 en raya tú solo Pero para darle un poco de inspiración ¿Pero qué haces jugando encima tú solo? Porque así siempre gano Bueno, venga vamos con el portátil a ver venga el macetero y el martillo pon un realismo grande ahí ¿Pero si eso es lo de los 30 minutos de inferencia? Sí, sí pon un realismo ¿Que no voy a poner eso? que la gente se nos va a echar encima Que sí tú pones un realismo y a la gente le hace gracia y luego pones un Samuel y ya son pegadas y con un ruido gracioso y esto a todo el mundo le encanta Una vez que está todo el guión terminado grabamos las voces esto es muy importante ya que aquí pues interpretamos como ya sabéis un personaje tranquilo y un personaje exaltado y aquí vemos que en la mano tiene un macetero y en el plano siguiente tiene un martillo ¡Realismo! ¡Cutres! ¡Chapuzaros! ¡Como pueden haberlo hecho tan mal! Pero ves ves como te tenías que comprar el micro dando voces ahí a la cámara es que más cutres no puede ser Una vez que lo tenemos todo los clips con los errores y las voces procedemos al montaje el montaje es la parte más laboriosa de todas porque es donde se tarda muchísimo más tiempo sincronizar los trozos de película con nuestras voces Joder, está quedando divertidísimo el vídeo, tío ¿Por qué no pones algún Samuel y ya son más? Más, pero si... Es lo que más le gusta a la gente pues si la gente lo pide pongamos 7 o 8 Samuels por vídeo ¿Pero cómo vamos a poner 7 o 8 si luego encima tenemos este de aquí? Bueno, vale, vale pero por más realismos cadena de errores error épico más cosas Pero para cadena de errores tiene que haber cadena de errores Bueno, y si no es que no quieres ponerlo miren el martillo de antes lo ponemos pegamos 4 cortes y una cadena de errores brutal durante toda la peli Pero es que lo del martillo no es un error Madre mía no voy a hacer carrera de ti Bueno, ahora pasamos a la parte que ocupa más tiempo que todas las anteriores juntas que es el renderizado del vídeo Fran, ya tengo por fin el vídeo terminado ya está listo que vamos más listo que tú nadie porque te quedas ahí mirando y yo haciendo todo el trabajo Pues España en estado puro uno trabaja otro Mira Bueno, venga llega el momento más duro del vídeo el render Pero que dices Esto tardará 4 horas madre mía que aburrimiento Pero que dices que tipo de ordenador tienes tú Mira Mira, a ver cuánto tiempo nos va a poner aquí Mira tiempo restante minutos dos minutos ¿Cómo dos minutos? ¿Me tarda dos horas? Tres minutos Dos horas como mínimo me tarda mi el render Mira, subo un poquito 4 minutos y medio 4 minutos y medio en renderizarme ¿Y cómo te tarda tan poco? Pues 6 minutos de vídeo Pues porque tengo un ordenador en condiciones a saber A ver si tú grabas las voces con una cámara no me quiero imaginar qué ordenador tienes Una vez tenemos el vídeo terminado lo subimos a YouTube y disfrutamos de las numerosas visitas que nos va a proporcionar Madre mía que flojo va el vídeo ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo que flojo? Si lleva 5.000 visitas en 10 minutos Eso es muy poco ¿Dónde está el millón de visitas? Tiene que llegar ya al millón de visitas ¿Pero cómo quieres tener un millón de visitas en 5 minutos? Pues como debe ser salgo yo soy la estrella ¿Por qué no estoy en tendencias de YouTube? ¿Por qué? Y por último para nuestro deleite lo que hacemos es disfrutar de vuestros agradecidos comentarios Bueno Pini vamos a leer los comentarios que es que son la risa la gente se mete un montón contigo es divertidísimo ¿Pero qué tiene eso de divertido? Guau te ponen cada cosa que si calvinelo aceitunelo pom pom ve leyendo a ver si ya era ¿esto qué es? Eh Pimpinelo cómemelo pomelo ¿Pero qué comentarios son estos tío? ¿Pero qué comentarios parece que tenga 90 anos? ¿Cómo que 90 anos? Madre mía Primer comentario ¿Primer dislike? ¿Cómo que primer dislike? ¿Pero qué clase de comentarios son estos? Michael Bay es un buen director pero 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 que gente pero que trolls pero es que nadie va a comentar el vídeo bueno realistas míos pues este ha sido simplificado el proceso que hacemos para crear los errores de películas si queréis un vídeo más extenso donde explicamos montaje o por ejemplo ver a Pimpinelo grabando pues pedidlo en los comentarios ver Pimpinelo poniendo voces es divertidísimo pone unas caras pone unas caras divertidísimas ¿Pero cómo que pongo unas caras? pues yo me lo tomo en serio y digo venga venga un ejemplo un ejemplo de cómo doblas algo hola realistas del canal random mira que cara mira que cara recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis igual que mi micro hasta luego un comentario y puede ser y 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 ¡Gracias!